¡Hola! ¿Acá es donde tienen la energía? Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Mi robot dejó de funcionar. Vamos a tener que hacer una inspección completa. El sistema de generación está perfecto. Vamos a tener que reprogramarlo. ¿Y vos podés hacer eso? Sí, claro. Y vos me vas a ayudar. Apretá este botón por tres segundos. ¿Así? Sí, perfecto. Ahora se va a llenar de energía. En UTE siempre te atendemos con la mejor energía. Por eso abrimos una nueva oficina comercial en Montevideo Shopping para brindarte asesoramiento especializado en planes y tecnologías eficientes en un amplio horario de atención. ¿Viste mamá? En UTE siempre te resuelven todo. UTE. Transformando con energía nuestro país.